Ayer la vi por ahí, queriendo morir, llorando Quien le hizo eso a ella, tan bella, que ahogado en sus sueños en esa botella Usted se fue y me dejó en un rincón llorando Que ahora que soy yo, sus besos llorando Como no pudo ver, lo que por dentro es Ya no quiere querer, y que le puedo hacer Como fue culpa de usted, que la dejó llorando Que ahora que soy yo, sus besos llorando Como no pudo ver, lo que por dentro es Ya no quiere querer, y que le puedo hacer Nadie deja que se fuera una dolma bella Ni deja su castillo a una doncella Que en barco del firmamento, tan linda estrella Le pago con sufrimiento y hoy no brilla ella Nadie deja que se muestra una dolma bella Ni deja su castillo a una doncella Que en barco del firmamento, tan linda estrella Le pago con sufrimiento y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando Y ahora que soy yo, sus besos llorando Como no pudo ver, lo que por dentro es Ya no quiere querer, y que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor, que sus locas marchitan Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor, que sus locas marchitan Todo fue culpa de usted, que la dejó llorando Que ahora oye su sueño, en esa botella Eliel, el único que habla con las manos Tomado Caracol, fantástico Mario DJ